¡Suscríbete al canal! Hoy voy a hablar de un libro basado en temas médicos Esto lo hace muy emocionante y atractivo Me refiero al libro Como si fuera Dios de Robin Cook Si estabas vivo allá por los 70 Quizá el nombre del autor te suene Por ser quien escribió otra vez Seller conocido como Coma Mismo que fue adaptado a la pantalla grande en 1977 Y también tuvo una versión mucho más reciente En una serie de televisión en 2012 Ese es Robin Cook Pero bueno, este libro de Como si fuera Dios Fue publicado en 1983 Y aquí hago la misma aclaración que voy a seguir haciendo Sobre todo para las nuevas generaciones Esto en relación a la época en la cual se publicó el libro Este tipo de libros tan emocionantes Claro que no van a incluir la tecnología actual Todo es con la tecnología de entonces Pero esto evidentemente no le resta méritos Como si fuera Dios, cuyo título en inglés es God Player Es un thriller, como ya dije, con temas médicos Tiene como protagonistas a los doctores Thomas Kingsley Y Cassandra Cassidy Ellos se enamoran y comienzan una relación La cual se empieza a quebrantar principalmente por la actitud de él Comienza a convertirse en un hombre agresivo Pero exclusivamente en el ámbito del hogar En el momento en el que el Dr. Kingsley se encuentra en el hospital Entonces cambia su actitud Y además es un doctor admirado por su capacidad médica También ella, ambos son apreciados en estos términos Como si fuera Dios, ya lo dije, es un thriller médico Y cuando escuchamos este tipo de términos Esperamos un libro muy emocionante Y si lo es, nada más les pido que tengan un poco de paciencia Porque Robin Cook en aquellos años Escribía, sí, esos thrillers Pero tiende a ser algo lento En cuanto a la acción En las primeras páginas de sus libros A veces es algo descriptivo O simplemente va llevando al lector poco a poco Y aquí sí, quizá vale la pena decir Muy poco a poco Pero una vez que conoces a los personajes Ya no puedes dejar el libro Y verás que ni cuenta te vas a dar Cuando ya estés atrapado en la historia Como si fuera Dios, tiene que ver también Con algunas muertes misteriosas Que se dan en el hospital En donde trabajan los dos personajes principales ¿Tienen que ver ellos con esto? Si es así, ¿cómo? Y si no, ¿por qué parecen sospechosos? Todo esto tienes que averiguarlo Al leer esta novela Como si fuera Dios de Robin Cook Él tiene varias historias muy conocidas La ya mencionada Coma También el libro que siguió a este Llamado La Esfinge Tuvo mucho éxito Y más adelante Ya por los 90 Consiguió también un gran éxito Con el libro Contagio Ha escrito muchas novelas Afortunadamente sigue vivo Y sus libros han vendido Más de 100 millones de copias Esto a nivel mundial Si quieres pasarla bien Con una historia emocionante Y personajes con los que te vas a encariñar No te puedes perder Como si fuera Dios de Robin Cook Como siempre Si ya la leíste Me gustaría conocer tu opinión Y si no Cuando lo hagas también Ven y comenta Te pido que te suscribas al canal Que des me gusta a este video Si es que así fue Y que recomiendes Yo soy El Dragón Literario Muchas gracias